Música Jamás podré olvidar la noche que te besé Esas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá Tú fuiste buena al pensar, yo a ti te amaba ya Estas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá No sé por qué tan rápido de ti, por qué me ilusioné Porque te conocí, si no eras para mí El mundo gira y gira, y cuando gira el chico, quizás nos encontremos Entonces tú sabrás, la vida es un sueño en donde al despertar Te encuentras el final y el comienzo para amar Jamás podré olvidar la noche que te besé Esas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá No sé por qué tan rápido de ti, por qué me ilusioné, por qué te conocí Si no eras para mí, el mundo gira y gira, y cuando gira el chico, quizás nos encontremos Entonces tú sabrás, la vida es un sueño en donde al despertar Te encuentras el final y el comienzo para amar Jamás podré olvidar la noche que te besé Esas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá Esas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá